Oiga exótico, mire, mire mi hermana echando platica en el juego que está de moda, vea Vamos a ver, vamos a apostar aquí y vamos a jugar Vea eso, vea como ella gana platica desde la comodidad de la casa Y cobramos ¿Qué dice usted mami? ¿Es recomendado? 100% recomendado, vayan e inviertan su platica y ganen, ganen mucho porque con esto se puede ganar demasiado Ayayay, oiga exótico, demasiado Hermanita, ¿cómo hago para depositar? Pero primero les voy a dejar el link aquí para que vayan e ingresen al juego Después venimos aquí en la cosita roja, espera un poco porque me desmentí Estamos aquí en la cosita roja y aquí le van a dar los saldos que usted quiera para comenzar a jugar Así que vayan y hagan la platica de diciembre del 31, año nuevo para que no empiecen pelados Ayayay, exótico, entonces no desaprovechen esta oportunidad y vayan al link que les voy a dejar acá Vamos a jugar la última vez para ir a retirar el dinero, así que venga, vea Vamos a hacer una apuesta de 100 mil ¿100 mil? 100 mil, así mismo Ayayay Y le vamos a hundir aquí en la apuesta, entonces vamos aquí, vamos a escoger este Ayayay Este Ayayay Y cobrar Uy, y ganó Me gané 100, o sea, me gané 35 mil pesos de más, entonces, ¿qué esperan para ir a jugar? Aquí les dejo el link para que vayan y comiencen a ganar Por eso, ¿y cómo hago para retirar? Ah, venga, venga, venga Vamos aquí Al botocito rojo, al botocito rojo Al ver que me fui, me fui por allá, por otro lado Al botocito rojo Acá Sí, señor Aquí le van, aquí ponen la cantidad de dinero que quieran retirar Y Llenamos la cuenta, sí, llenamos el formulario Y es sencillo, la platica dura en llegar de 10 minutos a 24 horas Vayan pues y jueguen barber